¡Vámonos hoy! Impresionante, Pania 97 Y a este tema se lo voy a dedicar a la hermosa licencia Pania 97 ¡Siempre Pania! ¡Shao! 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 ¡Y que bailen la cabrera! ¡Pania, Pania, Pania! Solidero Latino TV es otro rollo ¡Pania, Pania, 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 Pania! ¡Shao! Porque eso es simple Y sencillamente En esta y en otras vidas Pania 97 ¡Shao! ¡Shao! ¡Bienvenidos hoy! ¡Shao! 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 Impresionante, sonidos mañana noventa y siete Bienvenida a hoy, infiales de la Roma Y sintiamos un oso cera De la migrera y negro cabecita La cuatrilla M.T.R.A. Juegos en sones, casito colombiano veintidón La hermosa Tupac Chocotavíes o mil bepera Echa mi palma, muñeco Siempre, siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña ¡Veja! Y que venga el sabor ¡Ahora! ¡Ven! El Impresionante ¡Que la pinta y la pinta! ¡Noventa y siete! ¡Abroso papi chulo! ¡Abroso nele! ¡Bala! ¡Esto es! Y Sommol Dulce ¡Todos chicos, grotes! ¡Con la pequeña de boli chica de ye! ¡La nena Carla! ¡Vamoso Rodrigo! ¡Aquina moriña! ¡Ajua en tele yugo jefe de Chaldoro! ¡Conuca y México! ¡Y con los chamacos! ¡Tres verdes! Siempre de regreso como Asia Y la hermosa Kendra La hermosa Abuela La hermosa Abuela La bella china Y Manny de Amanicio Para Alex y la Casales siempre Manny Otra vez Vuelvo a su fin Chicas Pá La pala son a sol La neta es Johanna Y la esposa es Jessy Amor, amor, amor El nombre es amor Son hinderos de Pá Mi compadre Chicharrín Y su amor Amor, amor Fernanda Sao Palia, 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 palia Palia, palia, palia Porque eso es Simple y sencilla Mi gente El más impresionante Shabbat Impresionante Sonido Fania 97 Yuca Rebelde la paluca Palabritas de Soned Alexis Neto Hasta la cara Tachalamagocha Todos Amigos Siempre Compañía El famoso Che 88 Poniente Laura Castillo Yomal Ligini León Sopor Paola Ruiz Y Sopor y Sanchuri Joana Enfernes Y Sopor Miguel La Monsecita Sopor Gosue Hueso 46 Poniente Ahora Calusa Los Fresas Magaliales Asma Trini Yugurrosos Pero Siempre Patria Los Danes Plus Chiquiando en la cuella Chicharritos le ponen de sabor Para tu según Hermoso Chibi Amor impresionante Zapatitos ochiton Ya Y Tora López Un Chico Morrielo Violeta La Coquita de Alguien Palabria 97 El Tanque La Mesa Ibe Para la Bella Cruz Icarinques Amor Amor Mi Compadre El Sapo Te Sapo 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 Para Aguaceta Palabria No soy buenita Roberto Mucho Chinatay y Ceci La Bella Issa Sondita Sondita Nooo Víctor Muebleira La Concentida Manuel Gutiérrez Siempre Pero Siempre Palabria 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 Dice Porque en esta y en la otra vida Se los juro Me lo lleva el corazón Y que me ha callado Ahora Qué impasionante Sonido Fania 97 A mí leí Sorteos gravijeros Todos los matos con pantas gatillas Para el lindo mal de piquimorros De idea 100% Fania Todos los ve de calle Nuba Anteño patas bueno pero de cholulo Los ve de acá Los nubes de Anteño Siempre con palia Todos los huesos Tachepritani Amor, amor, amor Llegó la molena Mamaseando en la Roma Sama Año 97 A Cuellas y Jefes de Santoro Todos los borrachos de Alba Santa Aleja Cabezón y Lila El Chito Tueca Sé la noche y lo meto llena A ver el H Todos los que le dijeron ¡Pero leí! Todos los vendían Todos los que le dijeron Todos los vio cero Todos los que le dijeron todos los ganan Todos los que le dijeron Todos los hueones Los reyes granijeros La pan a la mancocha Panamanía unida Los primos dos de Chosca Los taitas de su taca Yopane y San Miguel Matito Zopi Melchones de las no mamacias de los verdes El pubo es mosecita Siempre Fania Fania 97 Fania 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 97